Sigo soltando la rima que pega macizo tronando bocinas Agüevo que mucho se nota que soy callejero y rapero de esquina Sácalo, ponchalo, fócalo, préndelo, rólate la hierba fina Porque yo quiero seguir cotorreando, pisteando y picando vaginas Últimamente se queja la gente, mi comportamiento me va a alegar Vivo mi vida tranquilo con una y con otra zorrita, haciendo desmadre Yo no le pido nada a nadie, ando tumbado como Lowrider Quieres fumarte sobre Sky, le vamos a hacer un pa' que nos baile Yo no puedo deciros preparados para el primer son De tanto estilo que tengo ya hasta me estorba el cabrón Mira que caché y el porte de este rap le dice un cabrón a otro Después de escucharme, no hay razón pa' que me calme con un par Hacemos un pack, pues que se arme 16 líneas bastan Para soltar la casta a lo lejos, escucha que gritan CMR en la casa En este round de cuatro les pongo un cuatro, para cagarme en su disquera y orinarme en su contrato Traigo encima lo que tú llamas estilo La comida, la bebida, haciendo rap con rock, ven desde mi guarida El tiempo avanza y la pobreza cansa, pero no me aguito porque sé que el que persevera alcanza No soy millonario pero siempre ando al millón, recuerda todo eso que hicimos en el sillón Te amo y tú me amas, estamos jodidos, es por más que esperemos nunca llegará el olvido Sigo con las intenciones de algún día llegar muy lejos, entiendo de plano ustedes no saben de esto Tengo fama de pegar los hit más buenos pa' la calle sin mentira Usted sabe que pasará cuando lo hay Ar, arre, suéltate el chongo y de rato lo guacho Que estos güeyes de tantas mentiras me tienen bien harto Viven para mentir, mienten pa' convivir Pero la neta de calle no tiene nada que decir No traigo queso pa' sus nachos Se agüitan los vecinos porque fumo y soy borracho La neta no soy gacho, ni la juego de macho Pero senda de verguero, buen caliente lo retacho Yo nomás los guacho, que quieren de mi cacho Saludos pa' mis perros que están ahí en el penacho Escuchen muchacho, con X lo tacho Si su jaina anda caliente loco yo se la papacho La cabeza no agacho, con letras los empacho Alcen con mis puestas que están ahí en el cabajo Yo soy una escupeta, una escupeta, una metanfeta Mina, mi extremina, es disciplina Para hip hoperos en la esquina Que tomen todo su medicina Y muevan los brazos de lado a lado Dejando los problemas de lado Muevan los brazos de lado a lado Que todos somos hip hop soldados Me toca la palabra y no hablo de calidad Porque prefiero demostrarla Traje el rhythm conmigo Y ellos no aportan mucho Si hacen como que rapean Yo hago como que escucho Bang, jaque mate campeón Yo soy lo que no esperaban Una mancha en el renglón Tengo a favor la pizarra Y en mis manos llevo el balón Porque cero deshacer Siempre fue la cuestión Y la pregunta del millón es la razón De por qué no he sacado un disco Ven te explico Todo este tiempo estuve guardadito Cocinando lo que hoy tragan Y los hace regresar solitos No me dio la gana De que me vieran como uno más del montón Y de chocar la boca Pa' sentirme más chingón Te cuento mi estrategia Me paré frente a un espejo Y dije Yo nunca dije que no fueran buenos Pero cuando has visto Que Thor se asustará con los truenos No nos vemos ni nos conocemos Esto es un negocio Yo no grabo de agrapa Ni siquiera con mis socios Ves como puedo cambiar el ritmo Y regresar al mismo Se llama habilidad Moviendo masas como un sismo No fallo nunca Seas maestro del escapismo Si la cagas te la tragas Aquí mismo Motherfucka La cagas te la tragas